¿Quieres aprender a crear este increíble preset estilo cámara desechable para aplicarlo a todas tus fotografías de una forma súper fácil? ¿Sí? Entonces, ¡comencemos! Para hacerlo, vamos a utilizar la aplicación que se llama PixArt. Es completamente gratis para todos los teléfonos. Lo primero que tenemos que hacer es tocar el símbolo de más que tenemos en la parte de abajo. Y aquí vamos a seleccionar la fotografía que queremos editar. Para esta edición, yo les recomiendo que tomen su fotografía con unos tonos parecidos a esta y que de preferencia utilicen el flash para que se vea más realista el efecto. Ahora nos vamos a ir a herramientas, seleccionamos donde dice ajustar y el brillo vamos a bajarlo más o menos a un menos 5%. Después nos vamos a contraste y aquí vamos a bajarlo un 20%. Ahora seleccionamos saturar y lo bajamos también un 8%. Seguimos ahora con sombras y esta la vamos a bajar a un menos 31%. Después tocamos luces y la disminuimos a un menos 16%. Por último, tenemos la temperatura y vamos a bajarla un menos 7%. Recuerden que todo esto es aproximado, va a depender de su fotografía. Así que pueden ir aumentando un poquito más o disminuirlo dependiendo de su imagen. Si yo toco la pantalla, pueden ver el antes y el después. Y lo que hicimos aquí realmente fue oscurecer la imagen un poco. Ahora le damos en aplicar, tocamos nuevamente en herramientas, seleccionamos donde dice curvas y en esta primera curva lo que tenemos que hacer es subir un poquito el punto blanco que tenemos en la parte de abajo. De esta forma, realmente como pudieron ver fue mínimo lo que hice, pero hace que la imagen se deslave también un poquito. Después tocamos en la bolita de colores, se nos van a abrir estas tres opciones. Ahora tocamos el de color verde y vamos a subir el punto de color verde a la misma altura que habíamos hecho el anterior. Ahí se alcanza a ver por detrás, simplemente lo subimos y con esto ya hace que nuestra imagen tome un tono un poco verdáceo. La verdad es que se ve muy bien para este efecto, entonces es importante que lo hagan de esta forma. Tocamos nuevamente la bolita de color verde y ahora seleccionamos la de color azul. En esta lo que voy a hacer es tocar un punto de esta forma, como pueden ver quedó ahí. Y simplemente voy a bajarla un poquito para que también tome ese tono de color verde que se ve muy bien. Entonces lo disminuyo así. Recuerden, no tiene que ser exacto, pero más o menos vayan sellando para que les quede de esta forma. Realmente es muy sencillo, pero hay que tener cuidado de no mover otras cosas porque si no la imagen se puede arruinar. También esto va a depender de su imagen. Si ustedes quieren pueden bajarla un poquito más para que se vea el efecto un poco más intenso. Pero en mi caso yo lo dejaría más o menos por aquí. Creo que ahí se ve bien. Me gusta cómo queda. Y si yo toco la pantalla también pueden ver el antes y el después. Realmente sí hay un cambio con estos tonos de color verde. Ahora le damos en aplicar. Nos vamos otra vez a herramientas. Seleccionamos ajustar. Tocamos en contraste. Y vamos a aumentarlo un 16%. Esto lo que hace es que los colores se vean un poquito más intensos. Le damos en aplicar. Ahora nos vamos a efectos. Seleccionamos FX. Deslizamos la pantalla hasta el final. Y nos vamos a encontrar con este efecto que se llama estampa. Lo tocamos. Lo tocamos nuevamente para que se abran los ajustes. Y aquí el tamaño vamos a aumentarlo más o menos hasta un 65%. Y donde dice difuminar vamos a moverlo hasta un 44% o 45%. Algo más o menos así. Así que ahora tocamos en aplicar. De esta forma logramos que parezca el efecto más como un flash. Y que las partes de los bordes está un poco más oscurecido. Es por eso que utilizamos ese efecto. Ahora nos vamos a herramientas. Seleccionamos nuevamente las curvas. Tocamos la bolita de colores. Nos vamos otra vez al color azul. Y vamos a repetir el mismo paso que habíamos hecho anteriormente. Simplemente vamos a bajar el punto a esta parte. Para que otra vez recupere un poco el tono verdoso que teníamos anteriormente. Ahí me gusta más o menos como se ve ahí. Creo que queda muy bien. Le damos en aplicar. Y para terminar nos vamos a ir a la parte de los efectos. Nos vamos a FX. Y seleccionamos el tercer efecto que es este que se llama Noise. Como pueden ver lo que hace es agregarle un poquito de ruido. La verdad es que se ve muy bien. Podemos tocarlo nuevamente para que se abran los ajustes. Y aquí ustedes deciden si quieren aumentarlo o disminuirlo. En mi caso me gusta como se ve al 30%. Creo que le da el toque perfecto. Y en difuminar yo lo dejo en un cero. Le damos en aplicar. Y ya tendríamos listo el efecto de cámara desechable. Como pueden ver si yo toco la pantalla. Aquí está el antes y el después. Queda increíble. Ya solamente nos quedaría guardar la imagen. Y ahora les voy a enseñar algunas de las fotografías que yo edite. Utilizando este efecto.